Colombia tiene unas regiones muy diversas, por eso desde ProColombia sabemos que esas regiones tienen que llegar a los mercados internacionales con sus bienes, con sus servicios y mostrando lo mejor que tiene Colombia. La invitación es siempre a que tomemos ese riesgo, lo tomemos en equipo, juntos, es mucho más fácil y tomar la decisión es el primer paso. Politécnico Gran Colombiano